La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para usted, ¿qué son los derechos de los niños? Los derechos de los niños es algo muy importante, cuidarlos, también respetarlos, así como ustedes respetan a los mayores, hay que respetar también los otros mayores a los niños. Para mí los derechos de los niños son el derecho a la educación, derecho a la salud. Los derechos de los niños son derecho a la educación, derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación y al respeto. Bueno, pues el derecho fundamental de los niños es, por ejemplo, jugar, estudiar. Derecho a una buena vivienda, a una alimentación, a un nombre. Algunos de los derechos de los niños son el derecho a una vivienda, el derecho a un hogar, el derecho a la salud, a la educación. Los derechos de los niños vienen siendo la educación, el derecho a vivir, el derecho a hacer deporte, el derecho a ser escuchado. Que los papás estén muy pendientes de ellos, que hagan sus tareas. Todo niño tiene derecho a poder vivir, no puede ser asesinado o agredido de manera física y debe crecer en condiciones óptimas. Todos los niños tienen derecho a un buen nombre, apellido, para que los identifiquen. Los padres están en la obligación de darnos un nombre. Todos los niños tienen derecho a gozar de una buena salud para que crezcan y sean adultos sanos. Los niños tienen derecho a una buena alimentación. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetable y atender sus necesidades nutricionales. El derecho a la educación constituye un elemento esencial por el desarrollo social, psicológico y económico del menor. Todos los niños tienen derecho a una sana recreación, a que a nivel psicológico les permite desarrollar un aspecto. Todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable. Este derecho es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de los niños. Los niños deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotaciones, discriminaciones o maltrato. Los niños deben de hacer remontar su bienestar farmers. Y aunque no les chisme, los niños deben de hacer cambiar sus pesas. Los niños deben de hacer las mismas acciones creo hasta el mismo tiempo. El pessoal es mucho importante para incorporar su bienestar. ¡Gracias!